Música Viva Nuestra Señora de la Reconciliación Viva Viva Nuestra Iglesia Católica Viva Viva Nuestro Señor Jesús Viva Viva el Papa Viva Palmas hermanos Santísima Virgen de la Reconciliación En nombre de todos los hermanos En nombre de todos los vecinos En nombre de todas las personas Que deseamos que esta Virgen nos acompañe en nuestros hogares Te damos la bienvenida Y también te pedimos Madre que nos apoyes en este carguillo Y que ayudes a derramar tu fe y tu voluntad a todos nuestros vecinos Tres hurras por la Virgen de la Reconciliación Y... ¡Rá! 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 Palmas ¡Rá! 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 Gracias. 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 Buenas noches. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Desde la Anunciación, encarnación en la cual el ángel del Señor dio a conocer a María. Dio a conocer a María, su visión dentro del plan de salvación, el cual era ser la madre del Mesías. La humilde Virgen de Nazaret aceptaba la invitación divina a cooperar desde su libertad con la obra reconciliadora. En efecto, María concibe al Cristo total, la cabeza y a nosotros los miembros de su cuerpo místico. La Iglesia, cada uno de nosotros que formamos parte de ella, ve en María a una madre dispuesta a escucharnos y a acogernos nuestra debilidad e incertidumbre, a mostrarnos la respuesta a cada interrogante, a mostrarnos el camino seguro para alcanzar nuestra felicidad, el Señor Jesús. Hoy en día, hacemos bien en elevar nuestras oraciones por la Iglesia en todo el mundo, por todos nuestros hermanos que sufren persecuciones, maltratos y que incluso dan la vida por anunciar al Señor. La misión evangelizadora nos compete a cada uno de nosotros en nuestra vida cotidiana, a seguir luchando porque se viva un verdadero amor y para mostrar al Señor como respuesta. Nuestra Señora de la Reconciliación, te pedimos por la familia Uribe Vilcara que nos acoge en esta estación para que el Señor derrame abundantes gracias y bendiciones sobre cada uno de ellos. Además, te pedimos por nuestros hermanos que sufren persecución a causa de su fe, para que encuentren a través de María esa gracia y fuerza de seguir dando su vida por la causa de Cristo. Recemos todos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mar. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cantemos todos juntos, Santa María del Camino. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María, ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Aunque te digan algunos, aunque te digan algunos, que nada puede cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros al caminar, ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. ven. Por el mundo los hombres, sin conocerse van, no niegues nunca tu mano, al que contigo está. ven con nosotros al caminar, ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. ¡Viva la Virgen María! ¡Viva! ¡Que viva la Virgen de la Reconciliación! ¡Viva! ¡Que nos protege! Amén. Amén. Amén.